Estela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Se escapó por la ventana Con comino, con laurel Con orégano y su amigo Pimentón Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela El violón está tocando con su orquesta la sazón Porque así nos alimenta el corazón Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Caer en la cazuela ¡Gracias!